qué tal queridos suscriptores queridos amigos hoy nos encontramos en un lugar muy importante de nuestro país aquí pues hay muchas obras que han construido a través de nuestro gobierno con el nuevo gobierno pues hay lugares muy conocidos aquí en la zona de sacamil por ejemplo han hecho muchos centros recreativos para muchos jóvenes que quieran estar entreteniéndose a través con los juegos con los deportes aquí pueden ver pues estoy en una pista de patinaje aquí pues está muy cerca de centro de san salvador está aquí a cinco minutos donde pueden ver pues aquí en esta parte se va a poder los jóvenes van a poder ocuparlo con sus patines o sus patinetas es un centro recreativo muy llamativo está recientemente terminado ya que no ha sido inaugurado todavía falta que las falta que el gobierno pues de lo que hay para que todos jóvenes vengan a divertirse a través de su tiempo pues para que ellos no anden no anden haciendo cosas indebidas es mejor que vengan aquí a este parque a divertirse con sus patines o con sus patinetas así que veamos un poquito de qué se trata este centro recreativo que está ubicado aquí en sacamil y exactamente a la parte del seguro social aquí está el seguro social mire este es el edificio del seguro social y frente está el mercado de sacamil nos hemos venido a esto porque me llevó mucho la atención para todos aquellos jóvenes que quieren divertirse sanamente aquí lo pueden hacer en este parque de sacamil y algunas imágenes que es lo que podemos encontrar aquí veamos el siguiente contenido y Pueden ver bonitas pistas, bonito diseño, moderno, donde los jóvenes pueden divertirse, pueden volar aquí con sus patinetas, sin ningún problema. Este porte es algo muy delicado, porque tiene que andar bien contigo, si no, pueden quebrar, se pueden quebrar o para curar una rodilla, un vaso, un poco, así que aquí pueden disfrutar ello, ya dentro de pocos días ya estará inaugurado para que todos los jóvenes vengan a disfrutar. Y aquí en esta parte, pues algo muy interesante también, está construido aquí cerquita, está construido el famoso cubo, donde se van a impartir clases de informática a los jóvenes, va a haber muchas escuelas de aprendizaje, y es totalmente gratis, un cubo que también no lo han inaugurado, pero ya pronto lo van a van a venir los representantes del gobierno a hacer su respectiva inauguración. ya van a ver el cubo, como está fabricado, algo muy moderno aquí en la ciudad de Zacamil, algo que nunca se había visto, pero está totalmente interesante para todos los jóvenes, ya que va a ser totalmente gratis, veamos. Pues este famoso cubo que yo les estaba comentando, pues no está inaugurado, ya está recién terminado el cubo y el cubo, que lo ha hecho el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, es una obra para los jóvenes, aquí se van a impartir clases totalmente gratis para todos los jóvenes, de aquí pues cerca de San Camilo o de otro municipio pueden venir a practicar todas estas clases, totalmente gratis, así que aquí pueden ver informática, pueden ver otras clases que se les va a impartir a todos los jóvenes, los que quieran, ¿verdad? Así que veamos. Como les seguía contando amigos, en esta parte de aquí pues van a encontrar lo que es toda la pista de patinaje, a este lado, todo este lado está la pista de patinaje y a mi lado izquierdo pues podemos ver el cubo que está fabricado a través de base de cristal, es este que ve aquí, este es el cubo, este. Así que solo falta pues que el gobierno lo venga a inaugurar, pues ya va a ser dentro de un par de días, pues va a ser la entrada totalmente gratis a una zona muy bonita, aquí en mero ciudad de Zacamil y pues cerca de San Salvador, perdón, del centro de San Salvador, que a 5 minutos, 10 minutos está aquí, si usted viene del lado sur o viene del sector de occidente o de oriente, pues aquí está lo que es Zacamil. Así que aquí pueden ver el cubo de otro ángulo, muy bonito, muy bonito diseño moderno, es de dos niveles, ahorita pues no podemos ingresar porque como les repito no está realmente inaugurado, ya pues dentro de pronto pues lo van a venir a inaugurar lo que es el gobierno de la república. Así es que la invitación está hecha para todos los jóvenes que vengan a conocer este nuevo inmueble que les han hecho. Aquí cerca de Zacamil, cerca del mercado y cerca del seguro social en la cancha de fútbol, está hecho este famoso cubo, que van a impartir clases totalmente gratis para todos los jóvenes. Así es que me despido pues del canal de Juancito Blow, aquí nos podemos buscar en la página y suscríbanse y den like. Gracias, hasta pronto.